Título, Desmentir el mito del aumento de la seguridad social de 2,400 dólares. Hola amigos. Bienvenido de nuevo a insuredmeds.com. Hoy tenemos un tema importante para discutir qué ha estado circulando en Internet. Se trata de un supuesto aumento de la seguridad social de 2,400 dólares al año. Pero antes de que se emocione o se preocupe demasiado, debemos dejar las cosas claras. Es hora de desacreditar este mito. Mito, aumento del seguro social de 2,400 dólares por año, corte a una captura de pantalla o imagen del reclamo engañoso. Es posible que haya encontrado videos o artículos que afirman que habrá un enorme aumento de 2,400 dólares en los beneficios del seguro social por año. Bueno, aclaremos las cosas de inmediato. Esta afirmación no es cierta y es increíblemente engañosa. La realidad, corte a hechos y datos. De hecho, la propuesta de un aumento significativo de la seguridad social de 2,400 dólares al año fue presentada por el senador Bernie Sanders. Sin embargo, es fundamental comprender que, hasta la fecha límite de mi conocimiento en enero de 2022, esta propuesta no se había convertido en ley. De hecho, todavía estaba bajo consideración en el Congreso, y no se ofrecían garantías sobre su aprobación. Los beneficios del seguro social están determinados por una fórmula compleja que toma en cuenta varios factores, incluido su historial laboral y el costo de vida. Cualquier cambio significativo en los beneficios del seguro social requeriría una acción legislativa sustancial. El peligro de la desinformación Información engañosa como esta puede ser perjudicial. Puede crear expectativas poco realistas entre los beneficiarios del seguro social o incluso generar confusión y ansiedad sobre su futuro financiero. Es vital comprobar y verificar la información de fuentes creíbles antes de aceptarla como verdadera. Lo que puedes hacer Si le preocupan los beneficios del seguro social o cualquier cambio propuesto, es mejor mantenerse informado a través de fuentes de noticias confiables y sitios web gubernamentales. Tenga cuidado con los titulares sensacionalistas y las afirmaciones no verificadas. Y recuerde, cualquier cambio en los beneficios del seguro social requeriría aprobación legislativa, lo que implica un proceso exhaustivo y transparente. Conclusión En conclusión, la afirmación de un aumento de 2,400 dólares en los beneficios del seguro social por año no es cierta en mi última actualización. Es esencial confiar en información precisa, y estar al tanto del proceso legislativo cuando se trata de cambios en los beneficios del seguro social. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido informativo. Gracias por mirar y disfrutar de esta valiosa información presentada por Bill Vargas, que es un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Es un veterano y un senior. Tiene licencia en Nueva York, Florida y Carolina del Norte. Todas las inscripciones se realizan en línea en la comodidad de su hogar. Envíele un mensaje de texto al 845-380-5809.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!